Buenas noticias porque Urcullu alerta del riesgo de repetir elecciones si Sánchez no mantiene sus apoyos tras ser investido. Urcullu ya está poniéndose la tirita antes de la herida, ¿no? Porque claro, lo que están viendo es que seguramente el PNV se apoya para el señor Sánchez. El pacto entre Bildu y socialistas en las elecciones de las bascongadas está ya hecho y saldrían del poder. Por eso está ya amenazando directamente con una moción de censura, ¿no? Es que, bueno, claro, al PNV hay una cosa que le importa mucho más que, en fin, que el país vasco, que los vascos, bueno, los vascos le importan poco, que la independencia, que el autogobierno. Es el dinero. Lo que le importa al Partido Nacionalista Vasco es el dinero. Entonces, el Partido Nacionalista Vasco, bueno, que haya apoyado a Sánchez es poco significativo porque Sánchez es un antiespañol y un antidemócrata de manual. Pero es que el PNV ha apoyado también a ETA. Es decir, se ha beneficiado, ha colaborado en el famoso Pacto de Estella y, en fin, en muchas ocasiones con ETA. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora, de repente, se ve en peligro el Partido Nacionalista Vasco porque ve que el Partido Socialista está a punto de poder culminar su estrategia fundamental, que es gobernar en España y, en particular, en el País Vasco, con ETA, o, mejor dicho, si es que es algo distinto, con Bildu. Entonces, claro, ¿dónde se queda el poder del Partido Nacionalista Vasco? ¿Dónde se quedan tantos contratos, tanta administración de dinero? Si es sustituido en casi todas las instituciones por los herederos de ETA. Entonces, esto es lo que le importa a Urcullo y al PNV, el poder y el dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Sí.